Tachira, potencia informativa. Jamás pensé tener esta oportunidad y pues le agradezco mucho al gobernador José Gregorio Bielma Mora y estoy muy contenta porque esto es un logro, una meta que no me la esperaba. Bueno, estamos muy agradecidos al gobierno revolucionario de nuestro amigo y compatriota mayor José Gregorio Bielma Mora por habernos tomado en cuenta porque esto es un obsequio, esto es una gratitud que nos hace al pueblo del Tachira en concedernos de poder tener un vehículo. Nuevo, como se dice en el agro popular de paquete, nuevecito para disfrutarlo con la familia y máximo en esta temporada de Navidad cuando nos sentimos congratulados con el gobierno regional por el avance que viene realizando en todos sus aspectos y en el desarrollo social. Hoy nos merecemos y somos beneficiarios de este vehículo nuevo que lógicamente tenemos que agradecerle al gobierno por este gesto tan importante de tomar en cuenta al pueblo venezolano y en particular al pueblo de Saquetóbal. ¿Qué hay la sierra? Bueno, muy agradecida con el pueblo del Tachira, con nuestro presidente Maduro y con el gobernador Bielma Mora porque hemos sido tomados en cuenta ya que venimos siendo gente revolucionaria, gente comprometida con esta revolución, con este partido, con el legado que nos dijo nuestro comandante Chévez y agradecida. Porque bueno, si antes hacíamos la revolución a pie, hoy la vamos a hacer en cuatro ruedas, en cuatro ruedas la revolución de calle y el trabajo de calle que ahora nos viene más fuerte que nunca.